Buenas noches Hay sectores dentro de la asamblea que estarían planificando desconocer la presidencia que le toca a voluntad popular para imponer por ejemplo un hombre como Timoteo Zambrano a quien asocian a Zapatero y entonces el oficialismo entraría de nuevo a la asamblea para apoyarnos en este sentido y que un nuevo tiempo estaría impulsando también esta figura, todo eso para seguir postergando el tema de la salida de Maduro, para buscar entonces liberar a uno que otro preso político, buscar otra vez hablar de diálogo y de elecciones. Por favor, ¿qué dices a ese rumor que existe y que está corriendo en estos días? Bueno, la verdad es que lo vi en Twitter esto mañana El acuerdo de la asamblea nacional ha sido ejemplo de respeto, de coherencia y de lo que debe ser el futuro de Venezuela. Así que yo espero que eso sea mentira. Si alguien tuviera eso en mente, creo que sería prácticamente derrotado porque no me imagino a ningún diputado de la asamblea nacional pretendiendo romper el acuerdo y el que lo quisiera romper estaría en práctica minoría. Por otro lado, consecuencia de esto, pues bueno, yo creo que nadie tendría los votos para hacer eso. El presidente de la asamblea nacional y los vicepresidentes y las directivas, es decir, se eligen por votación de la mayoría. Y no hay ningún factor que solo tenga ninguno de los partidos, que solo tenga la mayoría para hacer eso. Y te repito, más allá de un tema partidista, creo que esto es un tema de palabras. Y los políticos tenemos la obligación de cumplir con nuestra palabra. Así que yo quisiera descartar cualquier opción como esa. No me desagrada, por cierto, que eso es un grupo de salas, porque creo que es bueno aclarar que hay un pacto de la asamblea y que ese pacto se tiene que respetar. Elsa, otra cosa es que queremos saber cuántas oposiciones hay en Venezuela. Yo sé que muchos han intentado utilizar el análisis y decir, bueno, pero es que es un país variopinto y además creemos en la democracia, creemos en que cada quien pueda presentar sus ideas, no tenemos que ser un bloque en el que haya una posición monolítica, ni mucho menos. Pero en este momento sí se necesita una unidad perfecta, digamos. Nunca va a ser perfecta, pero se necesita intentarla. Y estamos viendo iniciativas del Frente Amplio. Estamos viendo iniciativas del Frente Amplio, de María Corina Machado, desde la Asamblea Nacional. Cómo la población venezolana sabe a quién seguir. Porque es que sí, en una democracia puede haber mil voces, pero en este momento, frente a una narcotiranía, debe haber una sola coherente que diga hacia dónde ir. Entonces, ¿cuál es la oposición? ¿Quién la representa? ¿En quién se confía? Puedes tener varias personas que te agraden desde el punto de vista del verbo o del pensamiento, pero tiene que haber un camino para que todos, de alguna manera, podamos canalizar esta lucha justamente por esa vía. ¿Cuál es la esa vía? Yo no creo que esa vía sea la de una persona. Porque si caemos en que tiene que haber una persona, volvemos a caer en el caudillismo y en el mesianismo. Y eso es lo que nos trajo hasta aquí. O sea, eso es lo mismo que ser charista o madurista o cualquier hombre con el infinitivista, ¿no? Entonces, no. Yo creo que tenemos que unirnos en torno a una idea y a una estrategia. Entonces, eso pone de nuevo, y esto que ya hemos conversado varias veces en el programa y en el privado, pone de nuevo en manos de muchos de nosotros la responsabilidad de unir a la oposición. Porque no son oposiciones, tiene que ser una oposición que se una en torno a una idea, en torno a una estrategia y en torno a un plan de gobierno. Y por eso cosas como las que ocurrieron el martes pasado son tan graves. Porque aquí hubo gente que jugó a destruir a la Asamblea Nacional, que es el único organismo legítimo que nos queda, pensando que sobre las cenizas de la oposición, sobre las cenizas de la Asamblea, crecían. Eso es muy malo, porque cuando alguien pone en una tiranía como la que vivimos, sus intereses personales por encima de los intereses del país, uno se asusta. Y me asusto porque yo tengo 20 años luchando contra cosas como esa. Espero que esas cosas no ocurran en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es la unión. Y créanme, Carla, que somos muchos los que estamos trabajando para lograr esa unión. Yo sé que ha sido lento, que es incluso hasta inoportuno hablar de eso en este momento, porque deberíamos haberlo resuelto hace rato. Pero la realidad no está resuelto hoy. Pero estamos en fías de resolverlo. Estamos reuniéndonos, hablando, conversando, debatiendo, peleando entre nosotros para lograr eso pronto. Telsa, quiero preguntarte sobre lo que le pasó a Fernando Albán, porque además también el venezolano fuera y dentro siente que se solapa un escándalo o un atropello con el otro. Es decir, hemos tenido de manera crónica anuncios tan terribles, y además de manera imparable, que no te da tiempo de vivir el duelo de un venezolano asesinado o perseguido para ya inmediatamente tener que experimentar el siguiente. Y un hecho tan grave como el de Fernando Albán, no es que antes no los hubiera habido. Ha habido en estos 20 años infinidad de ellos, pero este quizás fue el más elocuente, el más descarado. Esto, ahora la familia ratifica una y otra vez que efectivamente se trata de un asesinato. No es que no supiéramos las agallas o de lo que era capaz esta narcotiranía, pero es que esto fue como que para no dejarnos dudar jamás de cuáles son sus intenciones y hasta dónde piensan llegar. Te pregunto, ¿cómo sabemos que esto no va a quedar allí tapado por otro escándalo que pueda venir pronto? Ni Dios lo permita. ¿Y cómo hacemos para que desde Venezuela ninguno de ustedes sienta el miedo? ¿Cómo tenemos nosotros la garantía de que ustedes no van a sentir el legítimo temor de vivir lo mismo o de ser víctimas de algo tan parecido a eso? Y que por eso quizás se retrase no solo la manera de hablar en contra de la narcotiranía, sino de seguir empujando la transición. A ver, señorita, nosotros vivimos con eso, Carlos. Todos los que vamos a matar aquí tenemos que... A ver, por eso que de esto mucha gente no sabe que ellos somos amigas y yo ni siquiera tenía tiempo a leer el WhatsApp. Y es la verdad. Porque mientras aquí hay gente que no ejerce ciudadanía, que en vez de estar pendiente de Fernando Albán y de cómo va la investigación, están pendientes de ver a quién se destruyen, ¿no? Y por cierto, conchale, entonces una cosa, se me destruyen a mí, hay una... No, porque yo soy imprescindible ni nada de eso. Sino porque es que... A ver, yo sé, estoy solita en la puerta del celín. Esa es la verdad. O en la puerta del amor de Bellomonte. O, qué sé yo, o en el hospital donde me requiera alguien. O en la cárcel donde se me necesite. Entonces es un poco difícil que uno no esté, ¿no? Así que yo siempre estoy en las malas. En las buenas, porque para las buenas hay mucha gente siempre. Pero es malo en el todo. Y voy a seguir estando. Entonces no he tenido tiempo ni de agradecerle a tanta gente que nos ha prestado su apoyo y nos ha brindado su respaldo y nos ha dicho cosas heridas. Y si solo esto tampoco he tenido tiempo de responderle a aquellos que se han dedicado a alguien para buscar paz, a la notoriedad, a muchos del gobierno o de otros sectores que no son el gobierno, como son, que se dedican a mentir. Porque estoy ocupada de cosas como Fernando Alba. ¿Qué está pasando con el caso de Fernando? Con el caso de Fernando está ocurriendo que el Parlamento Europeo aprobó una solicitud que nosotros hicimos. Y eso es la sala nacional a través mío, como presidente de la Comisión de Política Exterior, de requerir una autopsia internacional con médicos independientes, expertos independientes. Y eso tenía que haber sido incorporado en la Comisión Nacional el martes pasado a través de uno de los acuerdos que no se votó. Y perdóname, yo tengo una labor de investigación. Entonces a mí le voy a decir que yo tenía que poner por encima de Fernando Alba esa barbaridad donde mis compañeros con los que me tengo que volver a sentar el martes ya les ponen respeto a todos, sin excepción, se estaban matando a Cuchillo o a Ligato con Chivitas por una tontería que no tiene nada que ver con lo que la gente cree que tiene que ver, sino con cosas que son mucho más trascendentales, como Fernando Alba o la prisión que tiene 93 días secuestrados. Entonces, lo que tiene que hacer es estar en el lugar adelantado desde el punto de vista internacional, porque tanto el Parlamento Europeo se pronunció como hemos introducido documentos ante, por ejemplo, yo misma acudí a la Asociación de la Asociación de Derechos Humanos de la UMA y tuve una reunión en la oficina y consignamos una serie de documentos que estoy apoderada del punto de vista internacional para ejercer las acciones por la familia de Fernando Alba y las he venido ejerciendo. Además, los abogados y los apoderados de Venezuela pudieron ver el expediente. Además, se adelantó una cosa que no sabe nadie, Carla, que lo voy a decir como optimista. Logramos que un escritorio jurídico internacional de mucho renombre en los próximos días nos acompañe completamente gratuito en todos los trámites que estamos haciendo ante la Corte Penal Internacional. Y eso es súper importante para nosotros porque vamos a tener un abogado que es experto en la materia y que además es un hombre famosísimo en el mundo directamente actuando con nosotros y en nombre nuestro ante la Corte Penal Internacional. Y a esto vamos a sumar el tema del asesinato de Fernando Alba que no está dentro de la investigación previa y que abrió la fiscal general de la Corte Penal Internacional de la Corte Penal de la Corte Penal de la Corte Penal de la Corte Penal Así que eso es un asunto bien importante que yo creo que el país tiene que saber nuestros venezolanos dentro y fuera del país que yo sé que sean ustedes igualitos porque tampoco es cierto que los que se hicieron son malos y los que son buenos o al revés. Todos los venezolanos que luchamos por este país somos exactamente iguales y que hemos exactamente de la misma manera Venezuela. Unos aquí y otros no suelen porque la patria no se lleva a su internet sino que usted la lleve en el corazón usted donde esté. Así es. Entonces para todos los venezolanos y todos los venezolanos que bien estemos donde estemos es una buena noticia que ahora vamos a tener una persona que nos va a acompañar en este equipo. Luego el caso de Juan Reyes que creo que es importante que la gente sepa que por primera vez el día de ayer nos permitieron digo nos permitieron porque nosotros han tenido 100 familias de Juan entonces los abogados pudieron ver a Juan por primera vez Sí, es así. En una visita si 30 minutos lo vieron claro lamentablemente es una visita grabada donde se violó la confidencialidad de la reunión abogados clientes pero por lo menos pudieron ver. Bueno, pero por lo menos lo pudieron ver exacto. Exactamente y unos permitieron por fin una visita larga también grabada para darla pero el doctor Juan Reyes que como tú bien sabes es como un padre para mí pudo estar con Juan tres horas entonces se permitió una visita de tres horas a Juan Juan se está tomando esos antibióticos para que se le desinflame la cara y bueno a veces estamos pidiendo el tema de los exámenes médicos que todavía no se han hecho pero Juan envió un mensaje y le pidió al doctor Juan Reyes que además tanto él como yo en lo personal le disculpiera un mensaje claro y nos pide que por favor tengamos fuerza que no nos maldemos que denunciamos con mucha fuerza lo que está pasando dentro del FEDID que no guardemos silencio y nos dijo el mismo que padre le pidió que le difundiera que él aguantaba lo que tuviera que aguantar por la libertad de Venezuela que él está firme que él está fuerte y que no dejemos nunca levantar la voz y los dos mensajes que alguien le pidió a la dirigencia que se ocurra te dejamos de escuchar Delsa pero cuánto te agradecemos esta conversación con nosotros Delsa Solórzano diputada de la Asamblea Nacional y gracias por compartir con nosotros este mensaje de Juan Requesen del querido Juan Requesen que a veces yo siento que él lo dice para que no nos preocupemos pero debe estar pasándola muy muy mal y ninguno de nosotros quiere que él haga ese sacrificio porque no lo merece regresamos luego de esta pausa con más Buenas noches de la Asamblea Nacional